Música De casa, vente a casa a los corrales Mientras que amanece nadie O tu vida es sordadito Ya casi me llegan puertas de tierra Por letrones del Tres Rejas Y el cumple de los huesitos Y barrio, de fondo el coro la mafia Miró el mar, surge la magia Las olas del campo sur Veo la trubina Desde la caneta Tanto de los vísitos de luz Desde el Palmear Y al Corruquillo Contra de los Corruquillos Y los apacios de Marín Parque reno de las viejarritas O aquí con los figuritas No sé si llora me ir Desde la caneta Hasta San Carlos Quincean de Lodo Contra de mi Grecia Y suena la plaza de España Muñecos de cabalcada En el eterno repetido Por San Aleja Los santos Termina en los pabellones Presentación de la pregonía Mi puerta de la cabeza Le doy un beso a mi abuela El mar de la eternidad No quiero ni pretendo que comprenda Mi locura por mi tierra Mi forma de verlo Marciana Con perea Paseada Tenga Puscar y enamorada Ah Con más copia Con más Copia Ambe